Hola, otra vez en un nuevo tutorial, estamos aquí, vamos a comenzar a coser un cesto, en este caso un cesto de cuatro madres y lo que tenemos, lo hemos tenido de remojo pues como 15-20 minutos, también tenemos astillas bien finitas y que la hemos tenido también de remojo pues 10 minutos, vamos a comenzar con dos astillas, vamos a tejer entonces vamos a coger y empezamos por aquí, el cesto hay que ponerlo en medio de los pies, en medio de estos para sujetar por abajo, por arriba, por abajo y por arriba, la primera se queda así por arriba la segunda, comenzamos por abajo de la segunda, por arriba y por abajo, fíjense, una queda por abajo y otra por arriba y así vamos a ir a continuación, le damos la vuelta al cesto y trabajamos primero la de abajo como lo tenemos, estoy haciendo una forma distinta a la que suelo hacer, a veces lo hago con el cesto suelto vamos a trabajar aquí, aquí hay que tener en cuenta de la astilla, traerlas así todas seguidas y luego la pasamos esto es solo hacerlo las primeras puertas, ya después el cesto lo tenemos abierto importante, las manos, una la tenemos agarrando a las esquinas, esta y esta y luego ya la otra va trabajando la astilla si las astillas son largas mejor, y ya según llega aquí, las apretamos hacia abajo, hacia abajo, aquí le damos la vuelta, con esta mano agarro la esquina y mantengo aquí, seguimos esta va por arriba, esta va por debajo, esta va por arriba, esta va por debajo y la pasamos otra vez, y así vamos ahí tejiendo hasta levantar el cesto, esto es un proceso igualito, todo por el mismo lado, otro lado, primero la de abajo bueno, como esto es un proceso largo, no podemos estar todo el rato con el vídeo, haremos varias partes pero bueno, este es el inicio y el arranque del cesto, ya hemos llegado a donde estábamos al inicio cuando tenga dos o tres puertas, ya cojo y suelto en la parte de arriba bueno, pues nada, espero que les guste, vayan prestando interés, y si quieren visitar la página Cestería Canaria, Vicenta Antonio Díaz Melián, y espero que vayan aprendiendo poco a poco gracias